Estos procesos de la organización, de la organización, de la organización, es un concepto que me quiere decir lo mismo, o por lo menos los conceptos son iguales. ¿Qué titulación se viene con el modelo urbano actual, el modelo que dice la ciudad, para ponernos de acuerdo, para empezar a pensar en él, podemos llamarle modelo urbano de la creta del suelo, que me voy a comprometer a explicarlo. Vamos a hacer que titulación. Si en este modelo cabe, cabe en este tipo de prácticas, tal y como están enunciadas, que es la tiramina, o es un mecánico. ¿Eh? ¿Para qué? Pues, quien es el diseñador, quien es el que ha realizado a él, quien ha definido estos conceptos, ha definido lo que es la organización, lo que es la organización, lo que es la organización. Bueno, con esto, la gente tiene caliza en el modelo ciudadano de la creta del suelo, o en la artística de la creta del suelo. Hay que remitirse, naturalmente, a los escritos de Marx. Bueno, no fue el primero, o antes, economistas que comenzaban a hablar de los que eran la creta de la tierra, pero Marx es lo que llegó, ha definido en todo su esplendor, porque así como en los anteriores, como a sí mismos, en forma más de este tema, Marx lo que hace es añadirle algo que ellos no habían visto, y es ese término de renta solo. Es decir, para Marx, la renta tiene esas tres componentes. La renta tiene un elemento diferencial, es decir, que hay unos terrenos que rentan más que otros. ¿Por qué? Bueno, pues que en uno se produce más, en otro se produce menos. Esto sí lo recogía del pensamiento de Adán, es un elemento diferencial. Y la diferencia de la creta, pues, depende de dónde esté. Un terreno bien situado, que produce mucho, renta más que un terreno que produce mucho y está más situado. Pero Marx no se conformaba con esto. Decía que había otro elemento, que era la renta absoluta. Y queda la renta absoluta, la voluntad del propietario del suelo. El propietario del suelo añadía a esos dos elementos lo que él quería. Sí, sí, esto vale, se puede calcular, produce tanto, he invertido tanto, está a tal distancia de un lugar que he gasto tanto, pero eso no va a ser hacia acá. Está la voluntad del propietario del suelo, que es el que dice, bueno, pues a esto le añado lo que yo quiera, y le dé la gana, porque soy el propietario. Lo que dice Marx, se considera renta del suelo, según Marx, todo aquello que es vendatario, paga el propietario en forma de canon por la autorización de explotar la tierra. Yo te autorizo a explotarla, y por eso tú me tienes que pagar. Eso ya no es ni venta uno ni venta dos diferencial. Dice, donde quiera que las fuerzas naturales son monopolizables y aseguran a mi industrial que ya se emplee, una gran diferencia es esta de un satelago, una mina, de aguas abundantes, de pesca, tal, de solares, insituados. Eso lo dice Marx, que él no estudió con detalle la renta del suelo urbano, pero en realidad ya hace un cambio de solares, de solares, de insituados. Y desde allí nos encontramos con que la persona que por título sobre una porción del planeta, por título, porque es propietario, puede alegar un derecho de propiedad sobre estos objetos naturales. Se abroca esa gran diferencia y se la sustrae a la capital activo en forma de crédito. Esto fue lo que tuvo Marx. Esto es muy importante, porque esto es lo que nos hace comprender por qué va el suelo o qué vale. Pero no se puede calcular, no es una misma fórmula, porque luego está la voluntad del propietario que prefira lo que él quiere y exige lo que él quiere. Estos tres factores sumados son lo que dan la venta a recibir por el propietario. De la certeza voy a dirigir al futuro. Pon este ejemplo más en el libro tercero del Capitán, en el último capítulo. Él habla, por ejemplo, que hay un primer momento que coincide nada más con este ejemplo de los escuelos de Londres. Dice que, claro, los escuelos, ¿qué son? Pues son unos tragueros, que son propietarios de un lo fundamental, un aristócrata, y los cede a un propietario, a un emprendedor, que quiere construir y quiere exportar. Los cede, que hay un derecho de su propietario. El propietario no pierde la propiedad, dice Marx, sino que hace un contrato con el emprendedor, el emprendedor, y en años, en 99 años, es lo que se llama en el término jurídico el contrato del CTUCI, y cuando pasan esos 99 años, esa propiedad construida vuelve al propietario, con lo cual el propietario no solo no ha perdido, porque ha existido un cambio a Moab por haber cedido esa tierra, sino que encima ha heredado, o ha vuelto a su mano, una tierra que está construida, ha vuelto a su mano, enriquecida, no ha perdido absolutamente nada, ha ganado todo. Este ejemplo lo pone mal para hacer énfasis en esa voluntad del propietario. El propietario no pierde absolutamente nada y gana todo porque tiene derecho sobre esa tierra. Claro, hoy las cosas han cambiado, el propietario de un terno lo vende, el problema es por cuánto lo vende. Cerrado el plato, ahora solo tiene capacidad para vender, lo que lo obliga a imaginar a propósito de qué dará de sí ese terno. El precio es función de un futuro que no existe todavía. Esto lo explico muy bien por mi ahí, en su libro Mercado de Teregrino y Sociedad Dual. Esto hizo parecerá. Dice, los capitalistas entran en concorrencia por la aplicación de la utilización de la potencia del sur. Perfecto, ¿no? Los que detectan mejor ese emplazamiento o que ponen mejor el valor del emplazamiento que poseen obtienen una ventaja más grande. Dice, la principal actividad del emprendedor de la tierra es que es una somedad transformación urbana sobre el futuro. El valor de mercancía que él atribuye hoy al suelo está fundado y es el precio que le ponen, está fundado sobre el cálculo del valor capitalizado de las ventas futuras que todavía nos han producido de la sociedad. El emprendedor de la tierra aparece, por tanto, como el verdadero creador del valor. El que quiera cerrarlo con esa tierra. Y el agente de la transprocesión urbana. Él actualiza a la vez ver la futura y de venir más. Este es el cambio que se ha producido por el entidad. El secretario ya deja de ceder el terreno, ya tiene que venderlo. Lo que pasa es que tiene que imaginar. Y ese es el ejercicio de imaginación en el que se apoya el valor del suelo. Bien. Esto es otro. Ahora como conceptos preliminares. Ahora bien, la manifestación más pura de la renta del suelo es esta, ¿no? Hoy día, ¿no? Transformación de la grana suelícula en suelo igual. Fijamos que es la más directa, la más solidizada, la más... a la que más se ve jugo. ¿Eh? Y me pregunto ¿qué se ve tiene para transformar suela en un lugar en suelo igual? Y pongo algunos ejemplos para que veáis, que está sacado de uno de los textos sobre el guano en Santa Pola, ¿eh? En Palsare, por ejemplo, hay 3.000 hectáreas, ¿eh? 6, tanto metros por lado, hay indicables, 5.000 euros de la vivienda. ¿Qué es lo que se requiere para transformar esto? Bueno, naturalmente, bueno, fijamos, unos casos de producción, vamos a tratar de verlo de urbanización, básica, dotados de equipamiento, servicio, hacerlo, normal, claro, pero la vivienda y el suelo, en principio, resultaría de esa diferencia, lo que te ha costado y lo que has invertido. Pero no basta con esto, siguiendo a más, no basta con esto. Entonces, sería un cálculo que haría cualquier promotor, pero que, por eso, no nos está, realmente, sacando a la luz cuál es el verdadero valor que adquiere su ganancia. No basta con eso. Porque la diferencia entre los casos de producción, los invertidos para que sean organizables y el valor que adquiere en un mercado, no basta, digo, para valorar la gente del suelo. Porque entre uno y otro se interpone el voluntario y es el que exige, por voluntad, algo que está por encima de lo que procura valorar como ese tema. Esto es importante porque, ahora vemos después cómo la ley ¿cómo se lo imagina este modelo? Esto puede destrozar cualquier actividad que implique ordenar una final. Este es el reglamento aquí en tranquilísimo. El reglamento no puede con esto. Al final, todos los causadores identificados realmente lo han visto, en un momento determinado hay algo que no se entiende, hay algo que subleva el propio planificar otro. Y esa sublevación nace de esta conveniencia. Don Quintalidad también lo dice Marx porque esto acabo con Marx. Dice, la propiedad de Quintalera solo actúa como traba, Marx decía que era anticapitalista la capital de suelo. Solo actúa como traba absoluta allí donde el acceso a la tierra como campo de inversión de capital será sujeto al pago de un tributo a la capital de suelo. la voluntad del propiedad. Esto contradice la lógica del propiedad. Dice, lo característico de la Quintalera es que bajo las condiciones en que los productos agrícolas se desarrollan como valores, es decir, como el plan de la ciudad, y bajo las condiciones de la realización de sus valores, se desarrolla también la capacidad de la propiedad de Quintalera para aportearse una parte cada vez mayor de estos valores creados sin intervención suya, sin haber hecho nada. Convirtiéndose así en ventas solo como una parte incluso de la vulnerabilidad social. O sea, que parte del padrador que decía el voluntario o del capitán que decía el voluntario por adusos que otros hacen en su territorio fue una parte de la vulnerabilidad social que le corresponde como voluntario. No quiero tampoco insistir más en esto sino dejarlo y que penséis que esta es la gran traba que hace el planeta y no quiero tampoco emular a nuestro amigo Fernando de Terán cuando decía que era un proceso imposible. Pero bueno, algo de eso no sé si él lo veía de esta manera o no, creo que no, pero bueno, lo veía de otra forma. Él lo veía que era un proceso más administrativamente imposible. Pero esto es lo que hace que el planeta al final va a chocar siempre con esto. Y la regeneración, la comunicación que lo queremos, la ley va a chocar también con el tema. Y lo que hay que ponernos sobre la mesa. Ya veremos a ver cómo salimos de esta, cómo nos enfrentamos a los procesos, pero esto hay que tenerlo muy bien. Y no hay que olvidarlo. Seguimos. De la venta del suelo al modelo humano de la venta del suelo. Bueno, el modelo humano del tercero que ya lo hizo a los Fernando es un modelo que se basa en la realización de un despistado social inmobiliario como su sentencia y su razón de ser. O sea, el dentifarro es con natural al propio sentido del capital. No es una traba, no es algo negativo al capital. El capital vive. El capital es por excedencia y es especulativo. La bolsa, ¿qué es la bolsa? O se va allí a ganar limpiamente el dinero. La bolsa existe en la medida en que es posible la especulación que caiga. el plantear futuros que con él se conocen y ganar de futuros reconocidos. Esto forma parte de la lógica del capital. Y, trasladado esta circulación al suelo, el suelo va a ser siempre digamos un elemento que va a ser tratado en su categoría como algo con lo que hay que especular para que produzca. ¿No? Cuando dicen tienen elecciones municipales y el alcalde vamos a luchar contra la circulación del suelo. Me apunto porque lo que quiero ver es acabar con el sistema. Claro, me apunto. Pero eso no es un... Esa proclama o se dice sin entenderla o se engaña porque se sabe lo que es. pero acabar con la circulación del suelo es acabar con el sistema. Es con natural no. Claro, ¿qué es cuatro puntos que pueden distinguir lo que es el de el de la circulación? Es una síntesis de su humedad que se deriva de esa práctica inmobiliaria pasada en la circulación. en verdad, lo público no se tarda de hacer una circulación donde dominen el público sino donde cada vez más dominen la actividad de la circulación. se impulsan un proceso de depuración espacial como garantía para realizar la gente al suelo. Esto es duro pero realmente la única manera de realizarla es cambiando a la gente sacándola aquí y poniendo allá y haciendo recaer el peso de todo el dramatismo que estos procesos provocan la gente más vulnerables en todos los aspectos de la organización del espacio de la renta por encima del espacio de la revolución social. La ciudad se entiende como un espacio de producción pero no el espacio de la revolución social, el espacio en el que convivimos, el espacio en el que nos hacemos como ciudadano. Esos son todos los aspectos que distinguen a este modelo. Y le hemos de explicarlo porque es realmente social, no, por supuesto. Social, porque se margina a la ciudad, a los trabajadores que la habitan recusando, haciendo recaer su vida en la perigenia junto con las actividades productivas y etc. Y eso es de que también es económico porque incide en la destrucción de aquello que es útil, que está bien físicamente pero que no produce las ventas que produciría si diese paso a otro tipo de la ciudad. O sea, que las cosas en la ciudad histórica o en la ciudad transnacional no se tiran por vieja, se tiran porque no producen las ventas que sí van a producir en otro caso, ¿no? En otro tipo de escenario. O con los cuatro puntos que podían ser más que tienen que ver con ese modelo urbano de la venta del suelo que es un modelo basado en el sector social, un plurial, como si sustentan los superálogos. Aquí te doy por ejemplo los síntomas del nuestro parque, tú estás sacando el día de los libros de un sector conservatorio, vivienda y suelo, que son las viviendas que se han construido en España desde 2000 a 2012, el máximo, se produjo, como sabéis, en el 2006, 700.000, más de vivienda y 23.000 inhabilitados. Y hoy estamos, bueno, un poquito más por ahora, 57.000, casi 7.000. La diferencia es espectacular, como ha bajado, etc. Y este también es muy interesante porque es un gráfico que da, que compara las viviendas previstas y las viviendas pendientes. Estas son las pendientes. Estas son las viviendas pendientes que viene de construir. Las viviendas son rojas, la suma de la roja y la banda blanca, las que todavía estaban previstas y se han construido esta, ¿quién ha visto? Y aquí también es significativo el parque de viviendas en función de los hogares en España, de los azules. Son las viviendas que se han construido y estos son los hogares que se han formado. Está claro, está, 700.000 viviendas que se habla de que hay tres millones y medio de viviendas vacías, me parece, en toda España como estos otros ciudadanos, que todavía no se han ocupado, no se han ocupado de la antigua, sino que no han sufrido, no han protagonizado una primera ocupación, tres millones y medio. Se han acumulado todas esas que van desde el 2000 hasta el 2012, pues, da ahí para más. Estos son los síntomas, digo, del tema. Vamos a ver. La predicación urbana, bueno, hay que darle la importancia que tiene, que es la causante de todo esto, bueno, es un instrumento, es un mecanismo, digamos, el motor, un motor, no es más importante probablemente, que ha ido creando todo este cuadrado. Es la que, bueno, ha tratado de sancionar, no sé si modelo la obra que está resuelvo, y orientándose, en principio, por una serie de puntos. O sea, la predicación urbana en estos años se ha basado en que se preveía que el crecimiento democrático pues iba a ser grande, una creación de democracia importante, un crecimiento democrático que se pensaba comentaría, tal vez, por eso, que ha sido el justificante, o el argumento, por eso lo he dicho, el argumento ideológico que ha dado lugar a este panorama que ha desembocado la situación actual. Recuerdo ahora la medida de la historia cuando se empezó a construir la Roma como capital a partir de 1870 que empezaron a partir así, vientas, 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 se crearon muchas zonas dentro todavía del territorio histórico y fuera también, pensando en que iba a llegar a Roma un millón de personas. Nunca llegaron y Roma se quedó vacía. Roma sufrió una crisis inmobiliaria a finales de 1909, esta práctica, por ejemplo, en el barco, está cerca el autor del Vaticano, es un espectáculo como lo describe Zola, los primeros gombres, como casas que se estaban colocando, pero que la crisis las andó al suelo. Esa idea de que viene gente, que viene gente y hay que crear viviendas. Es un argumento que se utiliza, como se utilizó en Roma, como se utilizó. Pero bueno, que la magnificación está basada en eso. El segundo aspecto, la magnificación también se basa y impulsa el proceso de expulsión de vivienda habitante y vente desde la actividad productiva aquella, de ciertos lugares de la zona histórica, aquella que con su presencia impide la realización de la creación de la creación. Es otro de los fundamentos que echa mano la magnificación. Hay que renovar esta zona. La predicación ha sido, hemos, hemos tenido un caso de la predicación de la creación para extender la ciudad. La predicación ha sido a veces más incluso para renovar la ciudad con la que se ha ido. El proceso de la creación ha sido espectacular. Es decir, es un elemento. Comentábamos también hasta la hora de comer, como los procesos, los centros históricos de la creación son ciudades en la creación. Fueron demolidos materialmente en la segunda mitad de la creación y la creación del mundo. Y las ciudades también se empezaron a extender el presupuesto y se han seguido. Pero yo no sé, a veces dudo si los procesos de la creación no han sido más fuertes incluso que los procesos de extensión de la ciudad. O por lo menos si no más fuertes en su extensión, que estaba más militar a la parte histórica, más fuertes para que se quiera la importancia y a la influencia que han tenido en los otros lugares. Probablemente. Entonces, bueno, pues esto ha sido también un aspecto que la radificación se ha impulsado. Eliminar zonas que no contribuían a esa creación de la creación, que no contribuían a la producción del espacio de la creación, pero que sí estaban ejerciendo el espacio para la creación social. Esa era su desgracia. Estaban ejerciendo como lugares donde se desarrollaba la vida, pero no donde podía desarrollarse la creación como espacio para la creación. Y eso es lo que ha hecho que se trabajaba. Y, por supuesto, claro, porque ahí se asentaban y pedían esa valoración. Este asentamiento de personas es lo que constituía el espacio social, el espacio de la creación social. Eso había que eliminarlo. Y, por supuesto, afectado a los centros históricos, que es el tema que más nos preocupó ahora en este curso, de la construcción, la creación, como está en valor respecto a los centros históricos, en general, en los rágrados de la creación social. Nadia ha sido extraordinario a la hora de definir el nuevo mundo rural. ¿Verdad? Porque, yo creo que más importante que la destrucción de la creación social de los centros históricos, es como, tras esa destrucción, se estaba produciendo un nuevo espacio dentro de los centros que estaba implicando ejercer, hacerlo ejercer como lugar desde los que se expresaban, como digo, los más altos valores de consumo, que son los que imponían el valor a los demás productos de consumo, teóricamente, más así. El centro histórico va a estar siempre ejerciendo como vigía, de decir, yo impongo eso. Si aquí, si hacemos, procedemos a un proceso de renovación en el escritórico donde es posible construir viviendas de altísimo valor, eso me asegura, dirían los promotores de un diario, que en cualquier otro confín de la ciudad, ese valor, aunque no sea tan alto, va a ser creado. Y eso se impone desde lo que va a estar en el área. ¿Eh? Un poco. Seguimos. Quiero ser tampoco muy... Vamos a ver un ejemplo de esta, una ciudad. Siempre me gusta poner el ejemplo de algo. Álva, fijaros, entre el año 50 y el año 2005, esta es la curva de habitantes y esta es la curva del número de viviendas. ¿Eh? Ha aumentado el habitante, ha aumentado el número de viviendas. Pero claro, desde el año 2005, la población de Ávila ha pasado de 22.000 a 52.000, es decir, 33.000 habitantes más. Y estamos hablando de un crecimiento demográfico del 133%. sin embargo, el aumento del número de viviendas es el 916. ¿Eh? De las 2.000 con esta vivienda de 50, que nos pasó a la 25.000. 22.000 viviendas para 25.000 y el número de viviendas y el número de viviendas. En el año 86, Alga contaba con 44.000. Vamos a ver, ¿cierto? Aquí viene esto, ¿no? Vamos a la calidad, esto es lo programado. La calidad es que en el año 86, Alga tenía 45.000 habitantes y en el año 98, 47.000, 3.000 más. Y entonces, se estaba programando 120.000 habitantes y 1.000 de terremotos hasta aquí en el sur. ¿Eh? En ese mismo periodo, ¿eh? De lo de Cochinese, en el año 98, que de una vivienda construida no pasó de 400. Esta es la realidad. Y está programando 120, perdón, en 1909. He dicho, bueno, está programando, perdón, 10 para 120.000 habitantes. Sin embargo, las viviendas programadas en el año 98 ascendían a 21. Es decir, unos 6.000 habitantes más, 6.000, 3.000, que no esencial. Esta es la programación, esa es la realidad. Está claro, repongo, en esto, en esto, está presente, está implícito, pero no se ve esa práctica del promotor inmobiliario de imaginar un futuro sobre el cual pasar el precio que va a exigir por su propiedad. Y ese futuro, ese es el pelo de la realidad, es el futuro. Pero, claro, ese futuro está puesto aquí para que esas propiedades vayan vayan más allá del valor real que van a tener. Aquí está esa, es decir, imaginar la venta del suelo como un ejercicio de futurismo. En Ágila, claro, aquí, aquí tenéis un lugar, aquí también la curva, ¿no? esto es un número de viviendas que se han construido en Ágila del año 1990 al 7, 2007, hasta el año 3 o 2, bueno, más o menos, aumentaba, pero es a partir del año 2, 2007, cuando se le va a el número de viviendas. Entre 98 y 2002, por ejemplo, se conceben licencias para 4.690 viviendas. Esto es un dato que es traído de los requisitos para la ciudad de Ágila. Entre 98 y 2002, se conceben licencias para 4.690 viviendas. 1.550 viviendas años, frente a las 4.690 viviendas años de la década anterior. Aquí se concebe licencia. Esta es la realidad de dicho vivienda, tan solo 26 se corresponde con el recito amurallado como obra de calentación. Y luego, bueno, la conducción residencial hay una importante actividad entre el 2000, a partir del año 2002, se construyen, claro, en estos tres años, de 2002 al 2005, 10.000 viviendas y en esos meses años apenas se construye el medio central de viviendas para el recito. Es decir, que el 95% de las 9 viviendas como resuelven se localizan fuera del ámbito del plan de gestión, del plan de gestión como patrón y de la humanidad. Y en 4.4 se construyen dentro de ese ámbito y el 0,4 en el recinto que se construye en la humanidad. Esa es la diferencia del óleo. Como se está percibiendo el recinto histórico como lugar cada vez más selectivo, cada vez más exclusivo. Es un trabajo que hicimos para Ámila que están reflejados dentro del recinto histórico de la humanidad. En rojo todas las demoliciones y sustituciones desde el 60 hasta la humanidad. En verde son los solares y en rojo como en línea roja son las gravitaciones. Cada vez se concentra todo en la zona que está considerada un día más exclusiva de Ámila que es la zona aquí en torno al chico entre el chico y el grande. Es espectacular como se compagina una producción periférica máxima con una destrucción material prácticamente material los rojos son destrucciones de demoliciones y sustituciones de una zona que es un centro histórico que claro contribuyen y este otro ejemplo más pequeñito por la progresión se refiere a la población y también la población del ámbito que se corresponde con el centro histórico con el plan de gestión pasa de 11.000 a 12.000 a algún momento y de 34.000 a 24.000 pero no los 120.000 habitantes que decía que no era el plan es que a medida que vamos acercando los procesos y a hacer el centro histórico pues hay menos viviendas menos habitantes se refiere precisamente el ámbito una agua de mi vivienda en este último en el centro histórico realmente dicho en el plan de gestión 112 viviendas en el precinto amurariado para un aumento de población que claro de agua de 100 habitantes sin la diferencia entre los habitantes y el grupo de los habitantes y un caso más pequeño para que veáis como esto no es inclusivo de una ciudad sino que es un proceso general esto es Astorga es un trabajo que hemos hecho para ver lo que ha sucedido en el centro histórico en los últimos años pero llama la atención sobre el centro histórico entre el año 24 hasta el 2008 en Astorga se conceden licencias para 1854 viviendas no muchas no mientras su población disminuye en 453 y para el centro histórico se conceden licencias para 357 viviendas menos su población quiere 45 días esta es la gran contradicción que acompañan últimamente al modelo cubano de la campos que serán vamos a hablar de de teoría de pensamiento de cosas en este marco vamos a ver que calidad tiene estos procesos de regeneración de rehabilitación de renovación seguimos claro va a ser cantidad de eventos vamos frente a esto frente a este modelo bueno yo sigo pensando que hay que anteponer la austeridad frente al de Pispas estas son las teorías de campos de luz yo creo que bueno repasando la que presionando sobre ella y luego pues yo creo que puede ofrecernos algún tipo de ayuda yo sé que es una cuestión que tiene que ver con un pensamiento reformista con un pensamiento que no ataca de verdad el modelo de la repeta del suelo lo anola lo garantiza lo humaniza si no me acudáis pero bueno puede ser un camino que nos puede permitir entrar en una cuestión que haga posible que salte las contradicciones que animan a este modelo pero bueno hoy por hoy yo creo que la austeridad he protegido un texto de Berling bueno sabéis que la austeridad no es una cuestión un fenómeno o un pensamiento que está vinculado al humorismo que Campos en un título recogió del ámbito de la política italiana que es un término que fue acuñado dentro del partido comunista italiano de los años 70 y sobre todo por su secretario general de la gran persona como fue Enrico Verde en Cuerpo de los dirigentes comunistas más inteligentes más atados a la tierra mucho más probablemente que francés o el propio asociado en España fue la persona que arrastró al partido comunista francés y al español hacia lo que se llamó el elcomunismo soy un joven que ha colado esta cosa y tampoco conocéis la historia ni os interesa pero bueno yo creo que lo que decía Berlinguer en el siguiente el siguiente eso fue un una conclusión a un congreso de intelectuales que él le llamó austeridad ocasión para la transformabilidad y decía la austeridad es el medio para hacer frente a las raíces y sentar las bases para superar un sistema que ha entrado en una crisis estructural reforme no coyuntural cuidado de aquel sistema cuyo carácter de incentivo son el despilifarco la exaltación del particularismo y el minorismo más desesperado del consumismo más de medio la austeridad significa rigor eficiencia y seriedad y significa justicia es decir lo contrario de todo lo que hemos conocido empagado hasta ahora y que nos ha llevado a crisis clarísima cuyos errores se han ido acumulando desde el año y que hoy se manifieste en el área de presupuesto realmente Pérez se estará moviendo en su tumba para decir veis como tiene la salud y ahora está en su teoría exactamente yo he visto una identidad una identificación más rotunda mira que no soy partidario de decir que con qué tengo pasado por mejor o que tú te has inventado ya se han inventado muchas cosas no te harán que seguir inventando pero realmente este texto le quitamos la fecha del 15 de enero del 17 y la ecuarema del 28 de abril de 2014 y yo creo que se cumple con toda con toda esa tipa bien pues esta es la política que puede pienso yo hacernos salir del sistema y que esta política de la austeridad Campos tuvo el mérito de traducirla en términos de política por con ese espíritu solo de reforma en el sentido Campos no es una persona revolucionaria ni el pensamiento que se auspicio para la urbanística detraído de esta austeridad política no fue un movimiento revolucionario pero bueno ellos lo dijeron así Campos habla puntualmente de reforma urbanística no de revolucionaria pero bueno lo pasó que lo tradujo y vamos a ver su obligatorio poderlo que tradujo a estos puntos que están extraídos de su libro urbanística y austeridad bueno para el campo hay una serie de salvaguardias que hay que aplicar a la ciudad y que supondrían desbancar el desplifaco en favor de la austeridad como alternativa política y urbanística sobre la salvaguardia pública podemos aplicarlo es decir hay que reivindicar no ser un comunitario en el suelo la salvaguardia social defender la permanencia de cada país en la ciudad de los habitantes la salvaguardia cultiva compatibilizar la actividad residencial con la cultiva la salvaguardia ambiental es un libro de los años 78 y la salvaguardia programática es decir que no se puede hacer una cosa antes que la otra no se puede construir antes de urbanizar fijaros que hay cosas tan elementales cuántas veces hemos escuchado hablado con él y no se ha dicho es que no estamos pidiendo exactamente nada es que estamos diciendo por favor que cuando se haga un nuevo barrio pues que se hagan primero lo dice así con esa estructura que se hagan primero las calles y no estamos ni más que eso que se hagan primero los aislamientos las escuelas que se pongan las palabras de autobuses si no estamos ni más que eso primero eso y luego lo demás claro el proceso especulativo la producción del espacio de la renta supone incidir sobre todo en la producción del espacio del suelo y no es decir en aquello que está incluado directamente el beneficio que es la producción de la tierra pero no la producción que vamos a construir calles o hospitales o clínicas o colegios pero para qué eso no funciona entonces esto puede ser una alternativa yo bueno creo que si no en estos términos si puede ser para empezar a pensar de otra manera creo claro este modelo ya entramos en tema este modelo de austeridad pues yo creo desde el punto de vista que acerco la ciudad porque pasa por la rehabilitación y me explico la rehabilitación urbana frente al estifar extensivo como medida también estos son unos planos que responden con el trabajo que estamos haciendo junto con Víctor el arroz de la dinámica que estamos operando en los últimos años como se pasa que es el caso de ¿cómo se llama? el día de lo seco es digo el área y se ve que aquí tenemos un marcado en rojo las demoliciones y las sustituciones fijaros prácticamente en rojo cercado las rehabilitaciones teóricas y en lo demás son solares luminas y tal por ejemplo este es el plano en el que vemos conjuntamente lo rehabilitado lo más oscuro con lo que permanece el patrimonio existente más lo que se ha rehabilitado claro como ha afectado a la parte más antigua de Arévalo que está vacía ¿qué es la que está más vacía? es Arévalo a medida que vamos subiendo hacia las plazas del norte está vacío prácticamente entonces ahí es donde más se ha rehabilitado no sé para qué entonces esta puede ser la alternativa es decir rehabilitar claro la rehabilitación la parte de rehabilitación que aquí se realiza pues apoyándose de inclusiva hoy día en bienes patrimoniales que están catalogados es decir hoy la rehabilitación se hace en difícil eso es lo que hay que cambiar la rehabilitación tiene que ser otra cosa vamos a ver claro porque hoy día se puede decir que sí se realiza se realiza efectivamente pero claro rehabilitación y nueva construcción pues conforman esas dos caras del mismo proceso inmobiliario es decir si dejáramos que la rehabilitación es la cara doble de la promoción inmobiliaria más o baja ven ustedes como rehabilitamos no sé si también rehabilitamos sí hacemos penifera pero rehabilitamos entonces forma parte del mismo proceso la rehabilitación no es alternativa tal como se entiende en el momento no es alternativa en el marco del modelo humano de la vida es un aspecto mal entonces el problema consiste en ver cómo esa rehabilitación la convertimos en alternativa en primer lugar cuestionando que la rehabilitación no debe reducirse a lo que es hoy día lo que es modernizar la rehabilitación la rehabilitación la rehabilitación tiene que ser un proceso integrador es un pensamiento este que yo creo que puede abrirnos el camino y decir la rehabilitación debe contemplarse como una elección cultural y económica también política y una manera diferente de conducir el desarrollo de la ciudad no tiene que ser una práctica centralizada pero tiene que implicar a toda la ciudad y además como opción cultural económica y política no se puede decir que el objetivo de la rehabilitación se afirme como espontánea como es ahora claro la rehabilitamos aquí y allí no se sabe por qué no tiene que ser una cosa espontánea tiene que aceptar a toda la ciudad que no se puede decir eso sino que pueda ser considerado un problema no es un problema hoy día es un problema entre otros por ordenar la ciudad porque este es esto es lo que debemos sentir y para ello nosotros proponemos estamos haciendo entrevistas y yo proponemos pues elaborar planos como este en el que análisis como esta y me entiendes esto es la ley valorada indica los servicios que están en ruina deshabitados y los solares esto es el espacio que no existe el espacio que no se vive el lugar que no se vive entonces que mejor manera de procurar de procurarles ese nuevo sentido de la rehabilitación que es tratando de tratar zonas donde se junten los patrimonio existente habitado donde se junten ese patrimonio que está vacío en ruina donde se junten dos solares y procurar rehabilitaciones urbanas que permitan crear ciudad o sea entender la rehabilitación no como un pasar por los edificios sino con esa capacidad que le procura crear ciudad rehabilitar como definir en Vitoria Calzolari cuando hizo el proyecto de rehabilitación de Roma en torno de el barrio central de Roma que se ponía que está en Aguamba ya planteaba que rehabilitar que consiste en poder en coger un conjunto un conjunto degradado un conjunto que necesite realmente ser objeto de cambio para que se pueda vivir en eléctrico pero que rehabilitar significa incorporar vivienda rehabilitar vivienda poder centros médicos poder centros escolares de todo tipo de centros artesanales crear trozos de ciudad en el marco de esa ciudad que está totalmente desalentada que está fuera de la vida ese sería el sentido que tiene la ley es una ley que alimenta en el mejor de los casos alimenta esa modernización edificio-edificio y sin considerar para nada el contenido social que asiste a los edificios todo lo que no sea entender la rehabilitación como una operación que implique crear ciudad que habita y no es que habita vivienda no es que habita vivienda es crear ciudad elementos que complementen las viviendas que complementen no no que den sentido a la vida crear el espacio de la reproducción social que se ha contenido y el espacio de la reproducción social no son solo las viviendas son los lugares de reunión son los centros cívicos son el lugar el centro de salud es la escuela es el vecino taller artesanal eso es y para ello bueno yo creo que análisis de este tipo ayudarían a contemplar y a ver cuáles son los espacios de la ciudad que necesitan esa rehabilitación ahora sí integrada y que permitan cambiar el rumbo que hasta ahora ha seguido este de nuestro ejemplo este sería esta es la idea que os quiero trámite un paso de cuello también este es el plan de la iglesia que se está tomando la ruina de la derecha ahí está la ruina no solar la llena no hacia dejarlo que se puede hacer ahí partiendo ese matrimonio que está fuera de uso que ya no ejerce ninguna responsabilidad pues procurar crear recrear ciudad en calidad vamos para llegar a devolverle a esos lugares su capacidad para reproducir socialmente y procurar el espacio que era que se puede los ejemplos que hicimos para Astorga o para Valladolid son ámbitos en los que se pueden llevar a cabo estas operaciones es un ámbito donde existe un patrimonio existente existente hay vivienda vacía ruina solar también esos espacios más degradados donde es posible actuar porque no hay nada porque no hay nada naturalmente me diréis ¿cómo? para mi empresa es una ciudad pública no importa hay vuelta a loco nosotros nos hemos educado siempre que hablamos de urbanismo en la escuela hablamos de paso de renovación de gravitación siempre hemos considerado que urbanismo es una práctica que se desenvuelve en el marco público claro que eso significa invertir para expropiar y hacer esas operaciones operaciones de evidencia pública eso no se puede hacer eso no se puede dejar en manos privadas discutimos no me queráis pero eso no se puede bueno la ley actual del 26 de junio ¿es el marco adecuado para proceder a unas alternativas en el caso? yo creo porque no ¿por qué? porque la ley no se denuncia a considerar el sector de la construcción como referente a la economía espiritual no se denuncia aunque no se enfoque de forma voluntaria hacia la transformación urbanística de suelo y esto dice la ley pero aún así la construcción se enfoca no hacia la transformación de la construcción de la construcción de la construcción y la construcción de la construcción por ahora no hay manera sino que la enfoca hacia la intervención que no existe pero ¿cómo? ¿cómo? con la idea pienso que fomentar el sector de la construcción segundo lugar porque entiende que es que cambia perspectiva debería haber acompañado de una reconversión de otros sectores entre ellos y la construcción de la construcción se hace mucho en Chiquitira de la ley actuar sobre el edificado realitándolo regenerándolo renovándolo procuraría nuevos escenarios urbanos capaces de impulsar por su reclamo de consumo nuevo para los turísticos se especifica en el conjunto de la construcción el turismo está digamos volando el espíritu de la ley porque el espíritu de la ley en el otro lugar porque en la ley se concibe las prácticas la práctica de la cultura completamente ajena a sus inolvidables contenidos y compromisos sociales Ángel ha hablado de que aquí en Castilla se quiere solventar esta actitud la ley esta actitud no se ha logrado para nada se tiene en cuenta las compromisiones sociales que necesariamente van a derivarse de los procesos de cambio y someter a los ámbitos económicos para nada el mito de la ley nacional sigue diciendo en ausencia de populaciones que tengan en cuenta estas cuestiones sociales sin embargo se insiste en aquellas otras que tienen que ver por ejemplo con la exigencia energética y de recuperación económica claro que a permitir dice la ley contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental a la cohesión social y a la mejor a la caída de vida de todos los ciudadanos que no se borre difícil eficiencia negativa bueno yo no digo que no hay que estar atento a esos problemas pero no hay social pero que una eficiencia social yo creo que no sé una casa bien habitada como decía Giovanni Steng una casa bien habitada garantiza su consecución una casa habitada por una familia que sabe lo que es vivir una casa que sabe cuidarla que sabe mantenerla que sabe ordenarla que sabe vivir de ella yo no tengo en ningún momento ese planteo esta cuestión de ciencia energética pero aquí se insiste en esto porque esto es un tema que hace media en la ciencia hoy tengo un edificio donde la energía que consumo la cedro yo mismo o los materiales que dicen permiten que la vivienda pierda más o menos cuánto costará esa vivienda no creo que sea un problema esto distrae realmente la cuestión lo único que no es muy importante lo distrae y todo ello claro aquí está el problema todo ello sin modificar el modelo urbano que nos asiste el modelo urbano de la reta del sur esto es posible sin modificar el modelo urbano de la reta del sur el modelo urbano va a seguir gestionándose como hemos visto en ejemplos anteriores no haciendo responsable a este modelo de las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad lo que hace que una vivienda no sea prácticamente efectiva o que no sea sostenible no es la vivienda en sí o lo que hace que en una ciudad haya zonas vulnerables no son problemas de esa zona vulnerable es el problema del modelo urbano que impulsa la creación de ese tipo de zona es un modelo segregado un modelo desigual un modelo injusto que permite que en una zona sean mejores que otras si tú no tocas el modelo urbano de una planta del sur todo se va introduciendo igual con mucha eficiencia energética que ponga se piensa se dice se piensa que normalizando una práctica parcial por ejemplo la que tiene que ver con la agredición se puede transformar la globalidad que asista el proceso de construcción de las ciudades sectoriales lo puede ser tanto a entender que los conflictos medioambientales ni de todo tipo que se expresan a través de un comportamiento poco sostenible que asiste a inmigrar los beneficios no están necesariamente vinculados con una medida completa de la sociedad de la sociedad y la sociedad aunque haya sido que no están los tiempos para atacar el signo político que nos asiste no están para atacar esas cosas pero bueno pero entonces que tengan que tengan valentía e inteligencia es que no tienen la cocción para admitir que eso no es posible yo no digo que haya que cambiar el modelo urbano de la venta del suelo hasta extremos de Andorrazo vamos a seguir por ejemplo las cinco salvaguardias de Campos de Núñez que son reformistas sin mar pues que ni siquiera tiene un interés le evito de nuevo a lo que nos decía siempre que no estoy pidiendo nada imposible estoy pidiendo que las cosas se hagan con un cierto orden que se construya primero eso y la cosa aquello y que no se vea el salto que primero la otra aquella calle no, una casa no, no, y ahora la cae no, no estas cosas es que no tengo así y esto incide más en el digamos en el comportamiento de esa eficiencia energética que cualquier otra cosa una ciudad que crece ni ordenada probablemente no existe esa evidencia que tanto obsesiona a alguno otra cosa el cambio climático con la sostenibilidad para la ley se repite muchísimo su razón de ser y su reclación están vinculadas con cuestiones estructurales con el fundamento del sistema no son cuestiones particulares lo que implica que hacer frente a la misma no se sostiene si se aborda la desesperación no parcial de esa historia como lo hace la ley abordar la resolución de nuestro problema desde la ejercicio rural no para ir a la presencia de la vida de la voluntad solo si entendemos la ejercicio urbana la modernización de los edificios uno a uno y no la creación de ciudad más cosas la ley es una ley que trae en ese sentido su objetivo es regular las condiciones básicas que garantizan un desarrollo sostenible y competitivo bueno hasta ahora esto pero este siempre es incompatible la sociedad y la competitividad pero bueno ahí está la ley regular las condiciones básicas que garantizan un desarrollo sostenible y un objetivo del medio humano así como el impulso y fomento de las actuaciones conducentes a la regeneración de los edificios urbanos existentes y todo esto parece posible según la ley manteniendo activo el nuevo valor de la ciudad más cosas la ley sobre este que sabe la excepción de determinados aspectos constructivos que afectan a la dedicación existente siendo uno nuestro objetivo al relanzar bajo otra perspectiva el proceso de construcción de la ciudad confirmando asegurándolo desde el ámbito concreto de la rehabilitación por cuanto se piensa que el sector de la construcción puede avanzarse desde la plaza que apuesta para la construcción una síntesis que yo haría de la ley bien y así lo confirmaré con lo que parece porque lo dice amplía la facultad reconocida a las comunidades de vecinos a las organizaciones de propietarios y cooperativistas de vivienda para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones siguen con el modelo inmobiliario incluida la clínica relacionados bueno no sé cómo relacionados con el cumplimiento del deber legal de conservación e introduce los instrumentos de gestión y los mecanismos de cooperación y de la administrativa que tienen un objeto fortalecer el marco en el que se hace el desenvuelve y luego localización que ha llamado mucho la atención mucho la atención también la ley quiero una pregunta que quería para la mujer muchísima atención cuando habla que la ley parece más un instrumento para fomentar y buscar nueva salida de esa posición y me la dio que me ha llamado la atención para el mismo no es brutal y dice habla por encima de construir como se dice la ley a que estas operaciones de expresión favorezcan la organización de actividades de contenido económico generadoras de empleo estable precisamente aquella que facilita el desarrollo de la investigación científica de la tecnología me parece un sueño ¿no? integre en el ejército romano cuantos usos resulten incompatibles con la función presidencial especial valoración de la medicina turística fomentando el uso de materiales productos y tecnología limpia mejorar el uso turístico o responsable esto no es más que una lucha de formato real incluso también de la exclusividad de ese lugar y luego la ley que acabo son entre los puertos públicos y privados que se legitiman para participar y están por ejemplo los propietarios de reguelos de nuevo crear el suelo las construcciones edificaciones y las urbanas y los titulares de derechos reales todo el reino de agentes que no tienen por qué estar implicados realmente como federados en esas operaciones que no están a la margen de ello claro este es implicador que responde más a intereses inmobiliarios y menos a compromiso derivado de la acción emprendida y se entiende bueno habla de los agentes que operan que se les permite por ejemplo actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad política para toda esa operación y poder emitir constituyendo asociaciones ¿dónde ponía la otra cosa? otorgar acturas públicas se benefician se benefician de la acción de la parte de piso local de piso destinado que realmente han sido viviendo que se puede ser a gente ajeno al lugar que está rehabilitándose y también establece actuaciones de rehabilitación de territoria obra de mantenimiento en los servicios existentes a actuaciones de piso local lo que entiende por recriminación rehabilitación y de fin la recuperación es ante un alcance mucho mayor la rehabilitación es la vivienda y la renovación es cuando ya digamos se demuele todo lo que existe aquí hasta aquí hay con la diferencia que no quiero cansar de este tema más y por último esto sí que es esto sí que es claro la casa de la ley me parece a mí se dice que para hacer efectivo el derecho de la garoja al miembro será preciso ofrecer una vivienda por cada una de las viviendas aceptadas para la acción bien nos formamos bien bien en el mismo ámbito o si no es posible que no será posible lo más próximo al mismo cuando no sea materialmente posible ofrecer esa vivienda los titulares del derecho de la garoja tendrán derecho a su tiburin de la guerra bueno acaba esto acabo esto la imagen que está proporcionada Juan Luis es decir que mientras sigamos pensando que la ciudad puede seguir extendiéndose que la ciudad puede ir plagándose fuera cara y mar no se puede llevar a cabo plástica de la gente 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 no se puede es un plato que hemos explicado por el mismo que el Valladolid del año 2003 todavía en el último plan que se proponía 17.000 hectáreas 39.000 no era vivienda 19.000 perdidas todavía esto es incompatible y esto lo dice el plan lo que ha hecho el plan de Valladolid pero lo dice también es fabricante y haciendo una cosa que ha quedado corto y más la parte conveniente acabar con esto esta es la ciudad de Colombia que se en la disciplina y se sintió entre Baltimore y Washington ahí está en medio entre Baltimore y los planes fue Morton Hoppen y en el año 72 el artículo debe ser en el año 71 porque este artículo aparece se llama el proceso de columna el potencial de nuevas ciudades aparece en el libro de Leibus el crecimiento de las ciudades del Barcelona de Gustavo Gili la silla y está molada esto se publicó en el 72 se traduce en castellano en el 72 pero el trabajo del artículo es del 71 el de Mingret el muerto de Hoppen y él esta es la ciudad modelo la nueva ciudad modelo de Estados Unidos una de la ciudad modelo de Estados Unidos la más es muy imprana ese sitio fíjate lo que dice Colombia nunca fue concebida como autosucreación nunca fue concebida como autosucreación en todos los sentidos esta está 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 es que capaz de crecer está integrada de forma fundamental en la vida sólida dentro del condado de Ojoa que es donde el condado donde está la ventaja y de la gran metrópoli de Washington y Baltimore ahí te cambia dice se espera que se convierta en un tercer gran núcleo a mitad de camino entre la gran la torre de CEDA de parte de la ciudad muchísimos ahí sí que lo decía antes que en España y en Europa ha sido importantísimo presentar la relación al menos en su cualidad en su calidad en la importancia que ha tenido con respecto a la definición de un número de ciudad no en su dimensión probablemente en su extensión pero en Estados Unidos ya ha sido fundamental no hay ciudad en Estados Unidos no, en la downtown la ira TV en el centro son transformaciones que se han hecho de forma radical por decir en el 60 en el 65 Boston en el 62 en el 63 en un par de país fue agresado todo un centro histórico ah una ciudad histórica una ciudad tradicional muy importante en el de Boston pero nada ha sido muy importante pues claro está pensando está haciendo una nueva ciudad pero está pensando al mismo tiempo en el replantearse replantearse en nuevas ciudades y la ciudad central dice no seremos capaces de replantear los tejeres centrales como si se fuera el objetivo fundamental de Estados Unidos a menos que construyamos al mismo tiempo nuevas comunidades que acompañe que acompañe a la renovación global o sea aquí esta ciudad de Colombia no es un invento de nueva ciudad no es que es necesario porque nuestro objetivo es renovar el centro de la ciudad que acompaña cualquier política consentida para reconstruir nuestras ciudades insiste en reconstruir ciudades debe tener necesariamente como complemento como complemento una política de desarrollo de negocio esto lo voy a decir porque no sé pero eso me da ¿a qué voy con esto? está claro la creación que hay entre la necesidad de reconstruir las ciudades existentes y complementar necesariamente esa reconstrucción con la creación de las ciudades que no van a ser autosuficiente hay una creación muy estrecha entre renovación que es lo importante y construcción de una propia que es lo importante bueno Gracias.